Muy buenos días, nos encontramos aquí en el municipio de Pedro Pran, provincia de Santo Domingo, pero aquí en el campamento 16 de agosto, donde vamos a conversar con un ejemplo de esta demarcación, el señor Henry Fría, quien se ha destacado y ha llevado a muchos jóvenes al futuro del éxito. A continuación, vamos a conversar con este ejemplo de esta demarcación. Hermano, buenos días. Buen día, hermano distinguido Fernando Guzmán. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, hoy nosotros como motivo de proyectar el talento de aquí, de este municipio, nosotros hoy escogimos, te escogimos a ti para conversar un poco acerca de tu persona y acerca de este proyecto, de esta academia importante. Hermano, ¿dónde tú naces? Nací en la capital, a la edad de 3 años, mi padre militar, de una casa aquí, en el barrio Sánchez, donde viví por 23 años. Bien, ¿qué te motiva a incursionar primero en el béisbol? Porque tú antes jugabas pelotas. Sí, jugué mucho béisbol con el señor Nacímano. ¿Hace qué tiempo? Ya hace como 15 años. O sea, después él tuvo que salir de aquí, o sea, tuvo que mudarse y esto quedó prácticamente abandonado. Bien, pero Henry Fría obtiene alguna firma con algún equipo? No, no. Hace tiempo era un poquito difícil. ¿Era más difícil? Era más difícil que ahora. Antes seguía mucho que el tamaño. Era muy difícil. ¿Cuándo inicie a jugar béisbol y hasta qué año? Bueno, yo inicie como todos los muchachos, siempre en el patio, aquí. Siempre se jugaba mucho béisbol, pero a la edad de 9, 10 años, vine donde José Lamoche, José Ramos. José Ramos. Sí, donde creo que todos lo desarrollamos ahí. Todos le debemos algo a él. Henry Fría, ¿cómo te motivó o qué te motivó a incursionar? Bueno. Dijiste, voy a jugar béisbol. No, no, como te digo, siempre uno viene desde abajo, tú sabes, siempre uno juega mucho béisbol desde el carájito, pero es por pieza. Yo trabajaba en Pantoja, un laboratorio, y salgo de la escuela, me mandan a dar clases un día, el día que estaba de vacaciones, y decidí, cuando volví al trabajo, ellos no quisieron dejarme ir a trabajar. Entonces, el siguiente día me reúno allá con Chefe, Chefe el papá de Poco y Yurki, hablando ahí, que tú deberías poner un programa y esas cosas. Y en verdad me motivaron. Al otro día dije, vamos a arrancar el proyecto. Entonces, inicia el proyecto. ¿Con cuántos jóvenes inicia el proyecto? Inicia el proyecto como con 10 o 12 carajitos. Con unos carajitos, ya personas ya un poquito adultas, incluyendo a Gelson Ramírez, que es Calembo, que fue mi primer bolotero firmador. La liga de Henry Fría, el programa, en la actualidad, ¿cuántos jóvenes tiene? Bueno, la liga, la liga, prácticamente tiene algunos 250 niños, y el programa alrededor de 40 o 50. Entonces, ¿diferencia de programa y liga cuál es? La liga empieza desde 5 años. ¿Cómo para aprender a jugar un poco? Lo básico. Lo básico. Ya el programa, cuando ya tiene algunos 14 o 15 años, ya cuando tiene 11 o 12 años, que ya proyectan, que puede estar en un programa, tú sabes, ya nosotros lo vamos subiendo. Un joven que quiera incursionar en esta disciplina, ¿qué edad? ¿Qué edad? La mínima. No hay edad. No hay edad. Tú puedes arrancar desde 4 o 5 años, dependiendo que el niño sea un poquito despierto. Y la edad de firma no importa, solo tú tienes que tener las condiciones y el deseo. Bien. Cada uno de estos jóvenes que quieren ser mañana, como en la actualidad es el peloteo de la liga, Jardín García y Ariel Hernández, para ellos alcanzar el triunfo, ¿cuál es la disciplina que ellos deben de tener? Primeramente, tienen que tener el gobierno. Si yo no soy el primero. Segundo, tienes que tener la disciplina. En serio, tienes que gustarte lo que tú haces. Si no te gusta, lamentablemente, la más condición a que tú tengas no va a ser tu competencia. ¿Hay una edad mínima para un equipo firmar un joven? O sea, por ejemplo, si no puedes pasar de 20 años, de 21, explícame. No, 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 el baby no tiene edad. ¿No hay edad? No, no, no. O sea, que puedes firmar hasta con 25 años. Claro. Simplemente tienes que tener la condición. Si tú tienes 16 años y tú tienes las condiciones que ellos exigen, es un poquito más fácil para el de firmar. Pero si tú tienes 25 años, te vas a comparar con un muchacho que está ya prácticamente cerca de Grandeliga. Y tú tienes que tener esas mismas condiciones de un doble A, triple A o Grandeliga ya para ellos poder firmarte. ¿Cuáles condiciones, por ejemplo, deben tener? Bueno, son muchas cosas. Entonces, si eres piche, tienes que saber pichar más con uno que vaya a jugar Liga de Verano. O sea, tienes que andar, como te dijo ahorita, una doble A, una triple A, unas condiciones por ahí para tú poder firmar. Claro está. Henry Frías, ¿cómo usted visualiza el deporte aquí en el municipio de Pedro Obran? ¿Hay apoyo, no hay apoyo? ¿Te sientes solo? ¿Qué le falta aquí en el deporte? La verdad, yo tengo el apoyo de Dios, como te dije, que es muy grande. Y he recibido el apoyo del ejército. ¿Del ejército? El ejército que nunca me he abandonado. ¿Te han facilitado el lugar? Claro, claro. Y de mi gente de Pedro Obran, que los padres se animan y mandan los niños al play, tú sabes. Eso se lo agradezco en el alma porque están confiando en mí. Y se lo agradezco. Bien. Para un joven, ¿cuál sería la posición más difícil a nivel ya de piche, de base? Todas son difíciles. ¿Pero hay una que es más difícil? Pues sería. Siempre dicen que echar, que es más difícil. ¿Que echar por qué? Dicen así, por tantas bolas que reciben, muchos pelotas y esas cosas. Pero todas son difíciles. Lo que pasa es que si tú no trabajas, todo es difícil. La estrategia que tú utilizas con esos jóvenes para llevarlos al triunfo, porque veo que siempre Dios te premia, porque el equipo firma, veo que hace varios días que te premaron un joven. Siempre, siempre, lo primero que le hablo siempre es de Dios. Después, la disciplina, uno de la disciplina no va a llegar a ningún lado. Claro, porque hay que llevarse del que sabe. Claro, claro. Así es. Tienes condiciones para abogar pro. Tienes que alejarse de todo eso, porque la pelota es bien difícil. La gente cree que se ve bien bonito cuando tú mandas un carro, porque tú tienes un par de pesos. Ah, que es de peloteo. Pero no sabe lo que se pasa. Sí, es difícil. La función tuya como entrenador, o de otros entrenadores, pero en particular tú, porque estoy hablando con tú. La función tuya como entrenador de esta liga, ¿deben tener algún permiso de alguna institución para ejercer ese tipo de entrenamiento aquí, qué sé yo, o en otro lugar? No, no, es de libre. Es de libre. A la manera que tú quieras o que tú sepas, tú tienes que enseñar lo que tú sabes, lo que tú aprendes. Cuando te firman uno de esos muchachos, en el caso, por ejemplo, cuando firmaron a este muchacho en estos días, ¿cómo se llama? Dionis Rodríguez, Dionisio Rodríguez. ¿Dónde pasa ese muchacho ahora? ¿A qué complejo le llaman? Sí, ya ahí lo firmó los cardenales de San Luis, ya él está allá preparándose para jugar la liga de verano. ¿Qué tiempo dura ya jugando? Prácticamente tres meses de la liga de verano. ¿Y luego entonces sigue calando, sigue dando el vuelo? Sí, claro, si le va bien, tiene una chance de viajar y por ahí ya tú sales. Son diferentes ligas y es bien difícil, pero la serie de grandes ligas porque lo bueno es tú salir de aquí del país. De hacer tu número aquí, que te vaya bien y seguir calando allá. La milla de un piche, un piche, o sea, para ser firmado o para firmar, ¿la milla cuánto debe de lanzar? Eso depende mucho de la edad, de los picheos que tú tienes, de ejemplo, curvas y cambios. Por ejemplo, tú tienes 16 años, ya una 88, 89 millas. O dependiendo de la soltura que tengas, cosa que... Piensan que eso lo tiraron, no son muchas cosas que ellos deciden. ¿Tu proyecto, la liga de Henry Frías, ¿ha tenido algún reconocimiento? Nacional, internacional, algún equipo, qué sé yo. Creo que el hecho de yo estar en el libro de Jarlín García, ya donde dice que su entrenamiento es muy frío, ¿sabes? Y eso me hace más que orgulloso y tener la bendición de Dios para que más de ahí. Y Jarlín Fría, Jarlín García, Jarlín García, Jarlín García es una persona muy sencilla porque estuve también conversando con él y nadie pensaba que iba a llegar donde está. Dios me ha ayudado porque se ha mantenido la humildad y la sencilla. Igual no, igual que Ariel Hernández también. Creo que son motivos de superación. Se han nacido fácil, el camino para ellos, y gracias a Dios, hoy en día están ahí. No es fácil, señor. Bien, cuando ellos lo firman, ¿los ponen a estudiar adicional de lo que es la carrera deportiva? Sí, hay algunos equipos, los pocos, están implementando eso. Ellos lo firman y ellos mismos los llevan a Sanofía. ¿A estudiar una carrera que ellos quieran elegir o algo? Muchos son becados, nosotros les exigimos bonos a ellos de estudio. Y si algún día ellos son liberados del equipo, me dan opciones siguientes de ambos. Bien, ya para finalizar esta permanente entrevista con este ejemplo de esta demarcación, finalmente un mensaje al país, a la voluntad, y a esos jóvenes que hoy están jugando, que quieren ser mañana, pasar a grandes décadas. ¿Cuál es tu mensaje final? Sí, les digo que los primeros, más fuerte, aplaudidos sin nada. Segundo, tienen que tener educación, tienen que salir adentro, tienen que gustarte lo que sea que tú juegues para salir adelante en el mañana. Bien, agradecer a ti por tu tiempo en esta permanente entrevista, gracias por su favor. Ahí estuvimos conversando con el señor Henry Fría, quien es el encargado de la academia de béisbol de aquí, de este municipio, aquí en el campamento 16 de agosto, donde él ha valorado y ha destacado la importancia que debe tener un joven para triunfar en el mañana. Desde el campamento 16 de agosto, en un servicio especial, les informó Fernando Guzmán. Gracias. Ahí les oyó. Gracias.